Este proyecto más importante es uno de mis proyectos importantes para este 2024. Lo he diseñado en 12 meses, principalmente porque una de las cosas que he visto en estos años, lo vi en mi vida y lo veo constantemente entre los consultantes, es que muchas veces hacemos una terapia, un rayero, un respiro, y todo nos ayuda y nos aporta valores grandísimos. ¿Pero qué sucede? Volvemos a casa, vuelve la rutina, volvemos otra vez a lo mismo, y esos circuitos neuronales, esa neurocusticidad que pudimos ir plasmando en eso nuevo, cuando no hay una continuidad en un enfoque, seguir creciendo hacia esto, consolidando esas redes neuronales, consolidando lo que se llama la neurocusticidad, muchas veces el programa antiguo se devora el nuevo. Eso nuevo son redes neuronales incipientes que recién empiezan a formarse y necesitan también de nuestro, como si lo quisiéramos regar, cuidar, nutrir, Entonces, este programa de este proyecto más importante es esto, que nos podamos nutrir semanalmente, durante todo el año, que seamos nuestra prioridad, que nos regalemos a diario 20 minutos, 20, 30 minutos a diario, o de los 7 de la semana, 5, nos cultivemos a nosotros mismos que somos, tendríamos que ser nuestra prioridad, tendríamos que ser la persona más importante, antes que nuestros hijos, que nuestra pareja, que nuestro trabajo, que nuestras actividades, que nuestros padres, etc. Porque en realidad, si yo no estoy bien, ¿qué es lo que le estoy compartiendo al otro? Si todo es emoción, yo tengo mi vaso, mi vaso está vacío, porque nunca lo he cultivado, no me he dedicado a llenarlo, cuando doy algo, doy un vacío, y por eso muchas veces lo he hablado también, recibo reclamos, quejas, nunca es suficiente, parece que nunca alcanzará, por más que te estoy dando todo, te doy todo lo que está en mí, pero claro que no es suficiente, porque está vacío. Entonces, este proyecto es esto, cultivarnos primero a nosotros, para que lo que brindemos a nuestro entorno, y al mundo en el cual todos habitamos, sea realmente una energía de amor, de conciencia, de despertar, de gratitud, o sea que realmente mi vaso es lleno, para poder saciar tu ser. Este programa abarca varias áreas de mi vida, elegí principalmente tres, porque son las que más me piden ustedes, por privado, este cariño, ayudarme a trabajar, el tema de dinero, el tema de pareja, o de amor, o de vínculos, o el tema de la salud, la sanación, o de poder sentirme bien, de encontrar mi propósito, mi misión de vida. Entonces, pero algo que vi en estos puntos, que hay algo en común en todos, es que, para que haya éxito acá, primero todo, es como que una autoestima sana, un amor propio en mí, para que, desde ese lugar, porque a ver, si yo no me amo, no me siento merecedora, ¿cómo me va a ir bien, en el amor, en la salud, en el dinero, y todo lo demás? Es pilar principal, en todas las áreas de la vida, una autoestima sana, un amor propio, en equilibrio. Otro de los puntos importantes, en estos casi 20 años de vida, me cuenta que es la niñez, en la niñez, se forman, los principales, programas subconscientes, estos programas subconscientes, que bueno, son esas creencias, muchas de ellas, son limitantes, y son las que también, nos impiden llegar, a esos lugares, que queremos ir, pero para trabajar allí, es importante sanar, con el niño, con el niño, que fui, alguna vez, y que se refirió, de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia, y que, si no sano estas heridas, a donde voy, las llevo, y muchas veces, lo que le reclamo a la pareja, o lo que le reclamo, a mis vínculos, o a la vida, es lo que el niño, sigue reclamando, mamá y papá. Y de ahí también, los pilares importantes, que es papá, mamá, y ancestros. Este linaje, en el cual nací, sí que me quedó, el cuerpo físico, gracias, a ellos, tenga una experiencia, humana. Si no el alma, si no hubiésemos hecho el contrato, un sistema transgeneracional, y un papá y una mamá, que digan, ok, ven a la vida a través nuestro, nosotros necesitamos resolver, trascender, estas limitaciones, y coinciden con tu propósito, y que, en el cual nací, y un ándico, hacemos contrato, o, nosotros como alma, vamos viendo, cuál es, y cuál es el supermercado, en la escuela de la vida, cuál es el sistema familiar, más compatible con esto. Entonces, quiero experimentar, que es el abandono, voy a encontrar un papá y una mamá, y un sistema familiar, donde hayan, experiencias de abandono, un papá y una mamá, que no estén estudiando un hijo, para que no regalen la experiencia, el abandono, y ver cómo, a lo largo de la vida, vuelvo a ir jugando, este juego, y trascender, no quedarme con el dolor, poder sentir la gratitud, por esas experiencias. Entonces, ese es otro pilar importante, papás, mamás, mis ancestros, ir viendo, cuál es, esas lealtades inconscientes, que todavía estoy con ellos, que tiene que ver con esos contratos sálicos, y empezar a verlos, trascenderlas, y liberarme, de esas repeticiones, del transgeneracional, que les llamo romper, el molde. Entonces, estos, van a ser, pilares, principales, ah, y el de, escondir nuestra mente, es que decía, no podemos, resolver un problema, en el mismo nivel de conciencia, en el que fue creado, y tu único límite, es tu mente. Entonces, si quieres ir más allá, de donde hoy estás, quieres trascender, tus limitaciones, personales, profesionales, económicas, de pareja, de vínculos, de salud, lo que sea, tienes que ir más allá de ti mismo, tienes que romper las barreras, de tu propio mente, y aprender cómo funciona, la psiquis, la mente, la biología, y el universo, en el cual nos rodeamos, porque esto que está en mi psiquis, es interpretación, de los eventos de la vida, lo que siento, lo que me pasa en cada instante, con las experiencias de vida, impacto en la zona del cerebro, y ese impacto, tiene respuesta biológica, en un órgano, en una parte del cuerpo, la parte del cuerpo, sale como, ese programa de emergencia, para dar soluciones, o tener la psiquis, que no estoy pudiendo resolver, entonces, el estómago, pues, pasa, y como un programa de emergencia, cuando hay una situación, que no podemos adquirir, la piel, cuando hay una situación, de separación, con necesidad de contacto, los huesos, en la desvalorización, porque los huesos, son ese sentido, que nos dan el sostén, sobre todo esto, vamos a estar, hablando durante todo, este año, y además de esto, de que la psiquis, está ensamblada, a nuestra biología, y que de allí, este pensamiento, se convierte en una emoción, esta emoción, nos lleva a un movimiento, a una acción, a nuestras experiencias, de una vida, pero también, eso hace que el corazón, late de una cierta forma, que haya una coherencia, o no coherencia, entre el corazón y el cerebro, y de ahí, podamos expandirnos, en este campo electromagnético, en esas señales, que emitimos, al universo, a ese universo, que todos formamos, parte, y somos parte, es por eso, siempre decimos, lo similar, trae lo similar, el universo no habla español, el universo, solo entiende vibración, se refiere un poco, a todo esto, ¿en qué estás vibrando? ¿qué estás vibrando de tu niñez? ¿qué estás vibrando de tus programas generacionales? ¿qué estás vibrando, en esta mirada, hacia ti mismo, en este amor, en esta desvalorización, etcétera? Todo eso, en esas creencias, todo eso, es lo que vibra, consciente o inconsciente, no tengo un 25%, de todos esos, pero de todo eso que vibra, es inconsciente, no, por lo tanto, no estoy dándome cuenta, que eso existe, de ahí es donde hay que trabajar, a eso vinimos, a jugar en todo la vida, a trascendernos, a descubrirnos, a recordar quiénes somos, a activar la chispa divina de Dios en nosotros, que hemos creado imágenes de la divinidad, y esta marisa mágica para crear, son nuestros pensamientos, el tema que no nos han enseñado, a usarla correctamente, entonces, en lugar de crear armonía, y el paraíso, en esta vida, muchas veces, hemos creado el caos, o la desarmonía, entonces, este programa, tiene principalmente, como base, el despertar, el desarrollo de la conciencia, de ir, o paso más allá, de nuestras propias limitaciones, expandirnos, a evolucionar, como humano, como raza humana, como planeta, para conectar con esa frecuencia, cada vez más, hacia la quinta dimensión, que te invita, que te aparte, vamos a comenzar, el lunes 8 de enero, te podrás sumar, en cualquier momento, desde el día, que te inscribas, cada 15 días, vas a estar recibiendo, clases grabadas, clases con explicaciones, con teoría, pero también, con dinámicas, y ejercicios prácticos, para que puedas, ir haciendo esa transformación, y esa aparición, lo podrás hacer, a tu tiempo, a tu ritmo, en los momentos, que dispongas, una recomendación, que de los 7 días a la semana, te regales 5, para trabajar en ti, aunque son unos 20 minutos diarios, ese paso a paso, pero siempre, en la dirección correcta, es lo que va a permitir, que realmente, produzcas esta reza, del cuerpo y del momento, o sea, que realmente, se produzca, esta neuroplasticidad cerebral, esta nueva, bioquímica, circulando por sangre, activando nuevos receptores, con un grano plasmático, dejas realmente, de ser un viejo yo limitado, para convertirte, en un nuevo yo ilimitado, en una nueva personalidad, cuando realmente, alcanzas esta nueva personalidad, ya no, mientras acercas a este antiguo yo, es cuando esa vida, con certeza, cambia, porque mi mundo interior, crea, mi mundo exterior, espero que te sumen, no vamos a tener además, encuentros por Zoom, binectrales, para que podamos conocernos, intercambiar con mi comunidad, con las experiencias, los avances, de cada uno, que en lo grupal, también nos dividimos, y crecemos mucho, pero es un placer, de mi parte, que todo este recorrido, de vida, en estos años, pueda hoy, volcarlo, y compartirlo, contigo, y con este mundo, en que todos formamos parte, nos podemos seguir sendando, nuestras semillas de luz, y de conciencia, así que gracias, por ser parte, gracias por haber estado, siempre en tantas, diferentes actividades, recintos, talleres, formaciones, capacitaciones, terapias, etcétera, todo lo que hemos, ido compartiendo, durante estos, casi 20 años, y hoy especialmente, desde este lugar, sé tu proyecto, más importante, sé tu prioridad, cuando tú seas tu prioridad, será la prioridad, para el mundo externo, porque el otro, es el espejo de mí mismo, entonces, cuando yo sea prioridad, para mí, seré prioridad, para mi pareja, o atraeré, parejas, para las cuales, yo sea su prioridad, seré prioridad, para el dinero, seré prioridad, para mi biología, seré prioridad, para mi familia, para mi entorno, cuando yo me doy, un buen valor, cuando yo me veo, con buenos ojos, cuando yo vivo, lo más bonito posible, en gratitud y amor, eso atrae, más experiencias, relacionadas a la gratitud, al amor, de la devicción, por eso sé, el cambio, que quiero ver, reflejado, en el mundo, y cuando cada célula humana, se sane a sí misma, cada ser humano, como célula, de la humanidad, se sane a sí mismo, trasciende, esas limitaciones, sane su dolor, su manzal, su experiencia, de vida, las campañas, realmente en gratitud, son materia, de esa escuela de la vida, aprobada, lo cual también, vamos ascendiendo, en ese nivel de conciencia, y vamos a, cada vez, experiencias, más elevadas, en conciencia, seguimos aprendiendo, en el juego, de la experiencia, de la vida, pero cada vez, con una conciencia, más elevada, con más herramientas, para resolver, lo que no suceda, y también, experiencias, cada vez más, donde avanzamos, más a la gratitud, al amor, y a la bendición, así que, te espero, en este programa, que te sumo, que te aparte, vas a meter el día, que tú quieras, pero a partir del 8, ya estará disponible, y elegí el 8, porque también, es ese símbolo, del espíritu, en esta conexión, entre el yo inferior, el yo superior, o donde todo, siempre viene, como una, continuidad, ¿sí? que gracias, y te espero, en este programa social, que diseñé, para compartir juntos.